Seguimos grabando en el Rancho del Madrigal, su amigo Bolardo Retamosa, junto a los chabalones de Cozalá. Vamos a cantar un corridón en las cámaras de un compa Paco, y esto que dice es más o menos así. ¡Jálele, pariente! Los barrancos y arroyos, los pinos y aunque otro encino, son testigos que Efraín se marchó cuando era un niño. De allá de Estopía, Durango, a buscar mejor destino. A la edad de ocho años, ya caminaba derecho, también montaba caballo, aunque fuera un macho viejo. Desde entonces había de armas, con herencia de sus viejos. Con el lonche en el morral, allá por los peñascales, el de su padre aprendió, y el que trabaje, que gane. Y si el dinero te llega, haz el bien, nunca hagas mal. El sol, la tierra y la luna, la rueda de la fortuna. A veces le toca abajo, a veces en las alturas, con el sol y con la luna, de oscurece y nos alumbra. ¡Jále, pariente! ¡Jále, pariente! ¡Jále, pariente! ¡Jále, pariente! ¡Jále, pariente! Y a quien pasó en San Alona, cuando bajó del avión, cuando bajó del avión, en el pueblo San Alona, lo miró que fue y paseó. San Fernando, California, lo esperó y no regresó Ya que pase en San Alona, su hacienda fue a visitar Traigo el tiempo limitado, vueltas que tengo por ahí Y balas de alto calibre, a Efraín, cielo final